Hola, mis amigos, aquí vamos por la calle de Huatla caminando. Hola, buenos días. Vamos por la calle de Huatla caminando. Y fíjense, yo no sabía que este pueblito era del municipio de Arenal. De Arenal y pues poco a poco vamos conociendo. Pueblitos que son muy bonitos y a la vez. A la vez, pues bueno, conociendo pueblitos poco a poco. Como les digo. Aquí en este momento, pues vamos por esta calle. Miren las casas, qué bonitas están, ¿eh? Aquí en Huatla. Pueden ver, pues hay casas de todo, de casas chiquitas, casas grandes. Aquí está otra casita. Y pues bueno, aquí Huatla. Huatla, pues es bonito. Son pueblos antiguos. Son pueblos antiguos. En fin. Aquí en el centro, aquí están las calles Conadoquín. Ya para... Más allá, pues hay calles entedradas. Es como donde quiera Pueblos chiquitos, otros más chiquitos Y otros pueblos más grandes Son pueblos de Jalisco Buenos días Vamos caminando ¿Para dónde está otro templo? A esta calle no le vi nombre, mis amigos No tenía nombre esta calle Como pueden ver, son pueblos tranquilos Bonitos Y esta calle Pues no, no le vi No le vi nombre Y nada Por fin veo Por fin veo una Un hombre Ya lo vi, se llama Francisco Francisco de Asensio No, Francisco Medina Asensio No, Francisco Medina Asensio Se llama aquí, este Francisco Medina Asensio Se llama aquí la calle esta por donde veníamos Entonces ya se llama para acá Oye señor ¿Dónde está la entrada al templo? ¿Por esta calle o por aquella? Por acá Por todos lados puede Ok, gracias Ok, gracias Andamos turisteando Buenos días Buenos días Buenas turistas Hola Eh, sí, pues como les digo Acá vamos a ver Acá está la entrada al pueblo Entonces como les digo Pues esto aquí Aquí son pueblitos tranquilos Y pues Bueno, aparentemente ¿Verdad? Pues ya ven que no No sabe uno Si de verdad son Tranquilos Pero pues Yo en lo personal amigos Pues yo Me encomiendo a Dios Y pues No hay otro protector más poderoso que Jesucristo Entonces Pues ¿Qué más les puedo decir amigos? Esta es la calle Francisco Medina Asensio Y pues se damos poco a poco Buenos días Buenos días Buenos días Ah, ahí está la Ah, ahí está la Y